el diario punto es el verano más mortal desde 1950 españa registra 20.000 muertes más de lo esperado entre junio y agosto una auténtica barbaridad casi 120.000 personas han fallecido en el país en uno de los veranos más calurosos de la historia aunque los expertos no se atreven a dar una explicación definitiva a estas inusuales cifras de mortalidad este verano están muriendo más gente de lo esperado en españa y no podemos saber por qué eso lo que dicen no sabemos por qué y encima dicen no podemos saber por qué la última vez que se registró una proporción similar fue en el año 1950 aunque la población del país ha variado considerablemente desde los años 50 la tasa de mortalidad se ha mantenido año tras año entre los 1800 y la 2100 hasta 2022 fijaos 1.800 y 2.100 personas madre de dios y ahora 20.000 de entre 10.000 buenos 10.000 personas por menos en una escalada terrible el número absoluto el verano con más muertes de nuestro país desde 1941 según datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria momo y de la estadística de defunciones del instituto nacional de estadística inés analizados por el diario punto es casi 120.000 personas han fallecido por todas las causas en los últimos tres meses esta cifra representa más de 200.000 muertes por encima de las que se esperaban para el periodo de junio a agosto ni siquiera hace dos años en los primeros meses de la pandemia de coronavirus las cifras activales de mortalidad llegaron hasta donde lo han hecho este año la mortalidad ha aumentado un 13 por ciento respecto al verano pasado y un 18 por ciento respecto a 2020 el primer verano pandémico además hay que tener en cuenta que estas cifras podrían ser incluso mayores ya que los datos de mortalidad de 2022 aún no están consolidados y pueden producirse retrasos en las notificaciones a sanidad bueno pues fijaos 20.000 20.000 una cifra realmente bueno escalofriante escalofriante tremendo porque si lo normal entre era entre 1800 a 2100 personas imaginados 10.000 personas por mes o sea entre en dos meses 20.000 o sea algo terrorífico y dicen que no se puede saber por qué yo pienso que sí que se pueda saber por qué porque no se va a poder saber por qué es cuestión de investigar nada más investigue se investigue se pero a mí eso no me vale de no se puede saber por qué claro que se puede saber y más un país como españa que se lleva registro de todo absolutamente de todos los hospitales los centros de salud la funeraria todo está registrado en españa todo absolutamente todo es que no se puede saber por qué a mí eso no me sirve sinceramente y esta nuestra españa para esto hemos quedado y aquí que lo seguiré contando y no olvidéis dos libros que debéis de tener en vuestra biblioteca por un lado la biblia de la crisis sanitaria con todas las claves de la crisis sanitaria un detective contra la pandemia aquí ya tenéis la verdad de lo que ha ocurrido y la lucha eterna entre el reino del bien y el reino del mal novelada en el arconte no lo perdáis porque los libros realmente extraordinarios no lo está diciendo es que no lo sé que no lo sé que no lo sé no lo sé que no lo sé es que te dejamos en esta plena cuenta de la pandemia de la crisis sanitaria